Por una cabeza de un noble potrillo Que justo en la raya afloca al llegar Y que al regresar parece decir No olvides hermano vos sabes no hay que jugar Por una cabeza me te jonde un día De aquella coqueta y risueña mujer Que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo Quema en una hoguera todo mi querer Por una cabeza todas las locuras Su boca que besa borra la tristeza Calma la amargura Por una cabeza si ella me olvida Me importa perderme mil veces la vida Para que vivir cuantos desengaños Por una cabeza que ocurre mil veces No vuelvo a insistir Pero si un mirar me llere al pasar Su boca de fuego otra vez quiero besar Hasta de carreras se acabó la timba Un final reñido yo no vuelvo a ver Pero si algún pingo llega a ser fija el domingo Yo me juego entero Yo me juego entero Yo me juego entero Yo me juego entero Yo me voy a ser Por una cabeza todas las locuras Su boca que besa borra la tristeza Calma la amargura Por una cabeza si ella me olvida Me importa perderme mil veces la vida Para que vivir Con una cabeza si ella me olvida Por una cabeza si ella me olvida Paul Kamarian And Andrea Bocelli Thank you very much Thank you very much